5 señales que te dan las uñas de las manos de que algo va mal en tu salud Solemos ver a las uñas de las manos como un factor solo de estética. Sin embargo, las uñas dan señales de que algo puede ir mal en tu salud. ¿Alguna vez te has detenido a mirar tus uñas? ¿Son frágiles? ¿Quebradizas?. Si es así, estas y otras características pueden ser advertencias de que algo no va del todo bien en tu cuerpo. Tal vez, necesites alguna vitamina o tengas anemia. Señales que te dan las uñas de las manos. 1, Uñas de las manos secas y frágiles. Si tus uñas se han vuelto extremadamente secas y quebradizas de la noche a la mañana esto puede deberse a un problema de anemia o a otro relacionados con la tiroides o los hongos. 2, Uñas de las manos secas y frágiles. 2, Uñas de las manos secas y frágiles. Ante este problema, por mucho que utilices aceite de cutícula u otros productos este no se va a resolver. 3, Uñas de las manos secas y frágiles. Por eso, es importante tomar las siguientes medidas. Revisar los niveles hormonales, acudir al médico y solicitarle un análisis de sangre nos permitirá saber si la tiroides está bajo control. Si tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo esperaremos a resolverlo para averiguar si el problema de nuestras uñas desaparece. . Acudir a un dermatólogo, los hongos en las uñas necesitan de una rápida intervención para que la situación no siga empeorando. Acudir a un especialista es indispensable. Él nos indicará el tratamiento que debemos seguir para eliminar los hongos de las uñas. . 2, Uñas decoloradas. Las uñas que están saludables deben de ser de color rosa y tener una coloración más blanca al acercarse a la base. . En caso contrario, un color diferente puede indicar los problemas que debemos poner en manos de un profesional. . Veamos algunos ejemplos. Verde, infección bacteriana. Estrías rojas en la base de las uñas, infección de la válvula cardíaca. . Azuladas, bajos niveles de oxígeno en la sangre. . Pálidas, deficiencia de vitaminas. . Blancas, hepatitis o anemia. . Rallas oscuras en la parte superior, envejecimiento e insuficiencia cardíaca congestiva. . Líneas oscuras debajo de la uña, cáncer de piel. . Ante cualquiera de estas manifestaciones debemos ponernos en manos de un profesional. Quizás no sea nada, pero por si acaso es siempre mejor asegurarnos de ellos. . . . Si tus manos están siempre en el agua, tus uñas pasarán constantemente de la hidratación a la deshidratación. . Con el tiempo, esto puede ocasionar que se dividan y se agrieten. . Tener la costumbre de llevarse las uñas a la boca puede causar el mismo efecto. . Lo ideal es que no te muerdas las uñas y que, si debes tenerlas con frecuencia en remojo, uses guantes. . Este problema también puede ocasionar que las uñas se desprendan capa tras capa. . Esta condición podría ser indicador de una deficiencia de. . Ácido fólico. Vitamina C Proteína. . Si ves algunos de esos síntomas, aumenta la ingesta de vitamina C. Consume frutas como la naranja o toronja, al menos, una vez al día. . El mango es rico en ácido fólico así que también deberías agregarlo a tu lista. . 4, Uñas demasiado gruesas. . No debería haber ningún problema si el grosor de tu uña no está acompañado de decoloración y se ven fuertes y sanas. . . Pero, si las uñas son demasiado gruesas desde hace poco tiempo y no has realizado ningún tratamiento para fortalecerlas puede tratarse de algún tipo de enfermedad pulmonar. . . Las uñas demasiado gruesas no son sinónimo de uñas fuertes, especialmente si se deforman hasta parecer garras. . 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 Te animamos a que no pases por alto cualquier cambio y que lo pongas en conocimiento de tu médico. . . Si no es nada grave, al menos te quedarás tranquilo. .